Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y vaya continuando con esta tanda de videos me toca hablar de un trabajo nuevo que también estaba esperando y estoy hablando del tercer larga duración si no me equivoco, titulado The Impessible Horizon de la banda francesa Fractal Universe pues bueno, este es el tercer larga duración de la banda, ya los había yo conocido con su trabajo anterior y de ahí me di a la tarea de escuchar su primer álbum y hasta un EP que tienen, que bueno, nos brindan 12 canciones, de las cuales dos pues prácticamente relleno y bueno, no, este, 57 minutos, sale con la disquera Metal Blade y pues bueno, la banda fiel a su estilo, nos entregan Tech Death Metal Progresivo me parece de un muy buen nivel, me parece que no le pide nada a nadie, se podría estar hasta codeando con Oscura si quisiera y me parece que está muy bien logrado, ok, antes que nada hay que aclararlo también no rompe ni cánones, no rompe ni este, ni el molde, no te está brindando algo adicional, nuevo, diferente dentro del género la verdad es que no aunque me parece que dentro de la discografía de la banda no se está repitiendo el mismo resultado o el mismo trabajo acá estamos viendo un trabajo con personalidad propia dentro de la banda Fractal Universe y no es que la banda se esté repitiendo para nada, me parece que la banda no se repite pero este trabajo mantiene esa idea, ser un trabajo, pues como decirlo, no con un, con tal vez algunas características o adjetivos, por así decirlo, único que haga The Impassable Horizon, el tercer larga duración y no un trabajo más o una repetición de alguno de los trabajos anteriores encontramos acá, por ejemplo, elementos que ya hemos visto en la banda, por ejemplo, el saxofón que ya lo había manejado en trabajos anteriores y no cambia eso, incluso, pues bueno, no vamos a tener las voces limpias con una dinámica dueto con guturales, que también ya han manejado pero que acá en este caso está explotado de forma diferente me atrevo a decirlo así, creo que acá es donde encuentras mayor presencia de las voces limpias comparándolo con, por ejemplo, este, su trabajo anterior donde me parece que el gutural tenía una presencia más contundente acá no, la verdad es que creo que gran parte del trabajo tiene más voces limpias lo cual me parece muy bien llevado, me gustó que la banda haya decidido experimentar con esto darle una mayor importancia a las voces, que no se repitiera porque creo que si no hubieran hecho eso, posiblemente el trabajo no sería tan distintivo o sea, creo que ese es uno de esos distintivos así como también, pues bueno, en la cuestión instrumental ok, sí sigue la línea de tech, de proj pero voy a ser franco, creo que este trabajo es el trabajo con un sonido más sólido no creo que sea el trabajo más no creo decir difícil pero creo que más complejo de la banda creo que acá encuentras un trabajo un poco más sólido más accesible ojo, no estoy diciendo que de la noche a la mañana Fractal Universe se esté volviendo, pues, Metallica o el nuevo Mana en Francia para nada pero me parece un poco más accesible para la escucha lo digo, es un trabajo que creo que solidifica el sonido de la banda porque me parece que está muy bien logrado si te brinda algunos momentos en los cuales yo creo que te vas a acordar de los coros de la guitarra, etcétera, etcétera, etcétera y aparte de ello está muy bien nivelado guitarra, bajo, batería me parece que yo no cambiaría nada de ello y me parece que están como en una perfecta comunión los instrumentos aunque a título personal lo que más me gustó fue la guitarra pero el bajo también tiene muy buenos momentos y la batería creo que es sólida y está haciendo un buen trabajo intentando, pues bueno, no quedarse atrás con los otros dos instrumentos de forma general, lo repito es un trabajo que solidifica el sonido de la banda no sé si este ya vaya a ser, por ejemplo el trabajo en punta del cual van a empezar a salir sus siguientes álbums, CPs, lo que sea no lo sé, el tiempo será el que dirá si es así o no, si tal vez la voz limpia tendrá esta importancia para sus futuros trabajos o si será este tipo de sonido incluso hasta que se pudiera bueno, que pudieran perder el saxofón no lo sé pero me parece que ahorita en el presente este trabajo está muy bien llevado aunque mi única queja con el trabajo son las últimas dos canciones si notas en la canción 10 si no me equivoco es la canción 10 bueno, la última canción que debió haber sido el álbum si notas que era el final y de repente te ponen primero una canción acústica y luego la versión del sencillo de una de las canciones que no sé qué y la verdad sí me parece un poco disímbolo entiendo que tal vez en este caso Metal Blade quería hacer un trabajo más largo porque al parecer esa es la moda que ya los álbums duren ya no 40 minutos ya duren pues si pueden durar una hora pues que duren una hora y si le tienes que meter relleno lo vas a meter y me parece una errada decisión en ese caso aunque creo que la verdad el trabajo por dos canciones no pierde pues el valor que puede tener lo mejor que puedes hacer como yo en las últimas escuchas fue ¿sabes qué? pues quitar las canciones y ya, ¿no? y me parece que el viaje va a ser mejor pero bueno para mí mi calificación de este The Impaceable Horizon The Fractal Universe son entre 3.5 casi rayando el 4 si lo tuviera que decir 3.8 pero bueno de 3.5 a 4 de 5 puntos gran álbum gran trabajo disfrutable para todos los amantes del tech pro death metal creo que un trabajo que debe sí o sí escuchar y que me parece que será el que te pueda aventurar a escuchar sus álbums y EP anterior en ese caso si ustedes ya escucharon este Impaceable Horizon The Fractal Universe háganmelo saber en los comentarios para que los que no han podido escucharlo pues puedan nutrirse una opinión adicional a la mía en ese caso soy Droid ha sido todo de mi parte suscríbanse al canal hasta luego de mi parte